A cien días de que llegue hasta tres años que me presento el Consejo Mundial de Boxeo, grandes obras, la más importante creo yo es el boxeo limpio, el boxeo femenino un gran impulso y cero tolerancia a los golpes de conejo. Pues sí, todo es algo muy... El boxeo es un deporte que llega a muchos rubros y hay mucho trabajo, mucha gente que nos acompaña en todos estos programas y es un orgullo y esta es la demostración de cómo en el boxeo estás más vivo que nunca y un orgullo que se pueda andar. ¿Es la muestra de lo que nos dejó don José, el humanismo? Todo esto definitivamente, todo lo que pasa en el Consejo Mundial es por mi papá, por lo que él nos enseñó, por lo que él dejó sembrado, por todas las ideas y sueños que dejó encaminados y que estamos llevando a cabo. Mauricio, entonces ahí es una gran labor ya, ¿qué otro proyecto tiene esa mente grande? No, hay muchos. Quisiéramos ver que se den las peleas que el público quiere ver. Hay problemas entre promotores y televisoras que impiden que se den, pero vamos a trabajar para que esas peleas se den, para que haya mayor espectáculo. Pues hace unos días vimos una muestra de buena voluntad de los dos gigantes de México, Sanfer y Promociones del Pueblo, que se arreglaron con Areli, con el Chivas. Esa buena voluntad los puede llevar también, abrir las puertas para enfrentar a sus mejores peleas. Hay que felicitarlos porque es una demostración de que las cosas con buena voluntad se hacen. Y vimos también una pelea de Diego Cruz con Iván Cano, increíble, ¿no? Sí, gran pelea. México es un gran semillero y siempre que hay un mexicano arriba del ring, es garantía que va a haber una gran pelea. Y aprovechando que está el Chocolatito, ¿qué viene? ¿La revancha? Ya la revancha, ya la acaba de pedir, la anunció y ya es un hecho, va la revancha. ¿Para el año que entra? Para cuando se pongan de acuerdo, sí. Gracias, Mauricio, ¿algo que quieras agregar? No sé, la pierden ahí en Boxeo de Nocaut, te informan. Gracias.